Yo cerré la puerta cuando yo me fui a tirar a tierra. De una vez tiraron la granada. Y de una vez, ahí no supimos que él. Acabamos todos en la oscura, yo no escuchaba nada. De pronto ya vimos una niña que gritaba de lo lejos. Yo la oía era lejísimo. Ella pedía ayuda. Y fue una cosa muy tremenda. Yo sangrando a mi niña toda, lavadita de sangre. Mi esposo también estaba lavado de sangre. Yo pensaba que él también estaba herido. Y yo le decía, por Dios, que me salvara la niña, que no me dejara morir la niña. Yo con mi... La vida mía no me importaba nada. Yo creo que en verdad la vida de la niña. Eso es como una pesadilla. Y... Ella gritaba, que ayuda, que ayuda, que le dolía la pierna, que no podía mover la pierna. Que no podía mover el brazo. Que le dolía para respirar. Y sin nosotros poder hacer nada por ella. Eso fue una cosa muy terrible. Y de ahí, pues, llegaron y nos echaron en hamacas. Y nos prestaron los primeros auxilios. Y nos canalizaron y nos echaron. A una hora el camino bajando ahí para abajo. Pues yo nunca había pasado así situaciones como esta. No, porque... Hasta ahora que se ve eso, eso... Porque son dos grupos. Los mismos grupos que están en la zona que están peleando. Donde primero ellos no peleaban así. Ellos mismos no peleaban. Para mí, yo digo, que el precedente, pues, serían lo mejor los diálogos. Llegar a dialogar con los grupos. Y ayudar más campesinos también. Yo estaba hablando con mi hijo menor y las niñas estaban ahí jugando en el patio. Cuando empezó la balacera allá en una loma. Ella se fue a cerrar la puerta del cuarto para decir para la cocina que yo le diera la comida. Entonces, a lo que cerró la puerta y dio la vuelta así, le cayó la bala acá. Yo cogí mi niña y nos montamos en el moto. Dije yo, vámonos, papi, rápido. Y de una nos montamos en el moto y nos vinimos. Yo no me di de cuenta que mi nietecita estaba herida. Y la niña, mi nietecita, estaba detrás de ella. Y la bala le pasó. Entró por acá. Le salió por acá. Y allá el defensor del pueblo fue, tomó medidas y todo. Dijo que no era de parte del grupo guerrillero, nada. Fue de parte del ejército que les cayó la bala. No estamos durmiendo allí en esas colchoneticas en el piso. No tenemos una camita. No tenemos esto, nada. No tenemos nada porque todo, me tocó dejarlo allá. No me vine con el mero vestidito que tenía puesto. Yo lo único que acaté de coger fue los papeles de las niñas y los míos y ya. En vez de si puedo dormir. En vez de si yo pienso que al volverme a ir para allá, pues es muy difícil porque, por lo que sucede y porque eso allá es todos los días. Gracias. 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 Gracias.